En su parte, los sectores bananero y cacautero consideran que la aprobación del acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio es positiva para mejorar la competitividad internacional. Tras la aprobación del acuerdo comercial entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, la Asociación de Comercialización y Exportación de Bananos por Banel, considera que es positivo, pues grabarían arancel cero, haciendo más competitivo el producto ecuatoriano. Estamos hablando de un potencial al año, mi querido Luis, de 9 millones y medio de cajas, que más o menos significa 190 mil cajas semanales, versus las 35 mil que actualmente estamos exportando. Para la Asociación de Exportadores de Banano a EVE, esto significa asegurar plazas de trabajo y mejorar ventas de banano per trade y orgánico. Rechaza la ser concuerda. El reto nuestro es ese, seguir trabajando en certificaciones para un poco adaptarnos a la necesidad de consumidores en estos mercados. Esto debe ir de la mano, afirma, con una fuerte campaña promocional. Tenemos que trabajar muchísimo, ahora más que nunca, en promoción de exportaciones, para lo cual el Ministerio de Comercio Exterior va a jugar un papel importantísimo. El sector cacautero coincide en que se debe trabajar en la promoción del producto nacional para este bloque. Tenemos que mostrarle al consumidor de estos países la diferenciación del grano ecuatoriano, no solo en sabor, sino en condiciones sociales, ambientales. El cacao y el chocolate se verán beneficiados no solo por aranceles, por lo que en el cacao celebra el acuerdo. Teníamos una diferenciación de preferencialidad entre los productores africanos. Ahora esa preferencia nos la dan también a nosotros, va a permitir al chocolate ecuatoriano tener una mejor participación de ese mercado. Aunque Miranda no da a un porcentaje proyectado de crecimiento en exportaciones, sí admite que Suiza es el mercado que más llama la atención. Pero los principales chocolateros del mundo están en Suiza, estamos seguros de que nos va a permitir mejorar nuestro porcentaje de grano en aquellos mercados. Los exportadores piden se inyecte liquidez a sus sectores para impulsar la economía, tomando en cuenta el complejo panorama petrolero. Luis Alfredo Zúñiga Medios Públicos